El aplauso por favor para Rodolfo Gaitán Castro, bienvenido, bienvenido, bienvenido señor, bienvenido chicos por estar en el programa. Señor, usted sabe que el programa es abierto para las veces que usted quiere regresar y su música nos encanta. Así que bienvenido otra vez al programa, gracias por estar aquí. Gracias Adriana, gracias a Homero también. Feliz de estar en Panamericana Televisión. Gracias Adriana. No, 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 por favor. Estamos más unidos que nunca. Acabamos de llegar de una presentación, por ejemplo en Chile, en Santiago, en una presentación masiva para más de 40.000 personas. ¿40.000 personas Rodolfo? Bárbaro, Rodolfo. Han llenado el antiguo Estadio Nacional, casi, ¿no? Fue en la Quinta, en el Parque Quinta Normal, es como hablar de un parque zonal acá en Perú y tiene una capacidad pues como para 40.000 personas. Espectacular. Espectacular. Además cantar frente a 40.000 almas debe ser una emoción pues, este, incontenible, ¿no? Era mucha gente peruana que radica por allá, en China hay mucha, mucha, mucha gente peruana. ¿Dónde no hay peruanos Rodolfo? Estamos en dos partes. Así es, así es. Y de verdad que se veía gente muy emocionada, muy conmovida con la música que iba de su tierra, ¿no? Si yo te tuviera que preguntar, Adrianita, discúlpame, este, para ti, ¿qué significa la música del Perú? ¿Cuál sería tu respuesta, Rodolfo? ¿Cómo tú crees un exponente de nuestra música? Bueno, la música en general es un idioma, un idioma muy hermoso para poder llegar a las conciencias del ser humano. Y qué mejor si lo hacemos con esa música que nace en Perú, esa música que tiene partida de nacimiento en este país maravilloso. Y más aún, si somos músicos que provenimos de una tierra tan linda como es Ayacucho. De verdad que para mí es el agua bendita que riega mi espíritu, que riega mi alma. ¡Qué lindo! Y un aplauso fuerte, por favor, para Rodolfo, Rodolfo. Entonces no se debe perder la gente esta presentación que tienes en el Mariangola. Los invito con todo el corazón, 23 de agosto, viernes, las entradas ya están a la venta en Teleticket. Por favor, los espero. Claro que sí, ahí estarán todos. ¡Qué bonito nombre de esta canción! ¿Te gusta el nombre? Pero es una despedida. Suena bonito, pero no quiere decir que sea un adiós eterno. Puede ser un adiós momentáneo. Momentáneo, para progresar, para hacer mejores cosas y regresar ya con el amor a quedarse. Bueno, aparte de ello... Yo lo quiero ver por ese lado, lo puedo dejar ahí, ¿no? Es que en realidad, mira, este amor se trata, de repente si no funciona el amor como pareja, lo importante es terminar de la mejor manera y decirle adiós, pero sin odios, sin rencores. ¡Ah! Adiós sanamente. ¿Sanamente? Sin broncas. Sin broncas. Sin rencores. Sin rencores. Sin envidia. Ahí, ahí, ahí. Sin celos. Toma mientras. Agarra, empáramele la uña. Podemos decir adiós, amor, pero por un ratito nomás. Luego nos vemos. ¿Qué cosa? ¿Quiere escuchar la canción o no, señor? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá Katy me estaba poniendo algo de Ayacucho. Ah, vamos con Ayacucho. Perfecto. ¡Ah! Es una canción que vamos a presentarlo por primera vez. Lo acabamos de mezclar. Es una primicia. ¿Exclusiva? Un aplauso para Rodolfo, por favor. Y qué mejor para mi tierra, Ayacucho. Vamos a escuchar entonces. Señoras y señores, Ayacucho. 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 No, 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 no En mi hogar y de mi madre Donde aprendí a rezar Donde aprendí el amor Es la tierra de mi gente Del Nazareno de Guamanga Donde aprendí de amistad Y de amistad Y de amistad Los albes inciensos De santas semanas De carnavales del amor De castiles y gerarios De capulíes y guitarras Y de la voz De un pueblo canté Y de la voz De un pueblo canté De serenatas Marcones y luna De artistas y poetas Te dejen la historia Te quiero Ayacucho Ayacucho Del barrio de infancia De amigos y amores De historias y de retos De guerreros en la lucha En la lucha con la noche Y de forjar Y de forjar la libertad Te quiero Ayacucho Ayacucho El barrio de infancia Del barrio de infancia De amigos y amores De amigos y amores De historias y de retos De guerreros en la lucha En la lucha con la noche Y de forjar Y de forjar la libertad De vuestra Y de la veda De vuestra El barrio de infancia El barrio de infancia Gracias por ver el video.